Creo que hay alguien por aquí Han venido, han venido Han venido Voy corriendo a la casa de bike, es posible que tenga problemas Si, ahí hay uno Hay dos Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Mierda, mierda Son ellos, eh Estoy segurísimo que son ellos Y me dijo que el que había resultado venido había sido uno de los muertos Bueno, revisaré cuando tenga tiempo Como ven he estado bastante ocupado Hay mucha gente que... Le están extorsionando Uff, esto se está complicando Eh, parece ser que el chico tiene la... Eh, Mike tiene la radio encendida Y están hablando con él A través de la puerta A ver, a ver, a ver Me voy a meter en casa porque es posible que con el ruido de la radio me escuchen Bueno, desde lejos No sé con quién está hablando Mike, Mike, ¿estás? Bueno, pero de ese lado tendrás que discutir con él, ¿no? Yo ahí ya no he entendido Mike, aquí querré Ya sabes, las cosas no son como tienen que ser Es que el rollo es que no sé No sé qué está pasando, tío Porque yo pensaba que Mike estaba en el puente de Braimor ¿Cómo decir? Y se ve que está dentro de casa Está dentro de su casa y le están... Preguntando por... Les he dicho que volvió el tipo del sombrero Después de él ya no he visto nadie más Pero que lo que tengáis con mi vecino Tenéis que tratarlo con él Yo ahí no... Hostia, está hablando de mí Está hablando de mí Ahora sí que está hablando de mí No me vendas, tío No me vendas, por favor Que te vaya a visto al menos, ¿no? Y entonces, ¿por qué tanta existencia? Si al final se van a enterar Ya saben dónde vivo No me voy a escapar de aquel Bueno, no creo que puedan tener... No creo que puedan tener queja, ¿no? Bueno, le han cobrado ya, le han cobrado, ¿eh? Hasta ahora he colaborado, ¿no? Uf, me tengo que preparar, ¿eh? Porque van a venir Bueno, más que usted, el que querría seguir vivo soy yo Se utiliza para el interior Billy Billy, ¿estás ahí? Billy, aquí Gary Oye, Billy, Billy, Billy ¿Me oyes? Oye, estoy teniendo problemas, tío Oye, escucha Escúchame, escúchame ¿Te acuerdas de los extorsionadores estos? Me están buscando, tío Me están buscando Estoy muy asustado, tío Estoy muy, muy asustado Tío, ayúdame, joder, ayúdame Vale, te ayudaré Pero la secuencia no es segura No, no me jodas No, por la razón es un público Esto puede estar escuchando Vale, corto Estoy en casa Adiós Vale Buah, mierda Me estaban escuchando A ver Eh, 33 A ver, ¿qué están hablando? Bueno, digamos que tuve suerte Si me van a aparecer antes de tiempo Y estaba todo bien detrás de la carretera Hubiese tenido más Sí, seguro Bueno, estoy en ello A ver que ha sido un día bastante largo Y una noche también Estás muy bien Que tengas suerte Vale, se están despidiendo ya, eh Eso significa que Van a caer por aquí seguro Vamos, Billy ¿Dónde estás, tío? Uf Oye, ahí vienen ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé Ahí están, ahí están Ahí están Oh no, me han visto, me han visto creo Dios Hola Señor Jones, ¿está en casa? Señor Jones Ha vuelto de su excursión Oye He tenido que matar a alguien ahí en el bosque Porque ha huido de mí Eso no me gusta ¿Qué queréis? Contésteme al menos usted, ¿no? ¿Qué queréis? Sal afuera Sal afuera y hablamos No tengo el pago aún No tengo el pago Uy, mal empezamos Estoy derramando demasiada sangre hoy Y estoy un poco cabreado ¿Qué queréis? Vamos, Jones Pues ¿Y pago? ¿Pero qué quieres? Que no tengo nada ¿Qué quieres? Bueno ¿Qué tienes de comida? Esa comida de los bunkers Ese tal vecino tuyo Me ha dado cosas muy interesantes Una ¿Cómo se llamaba eso? Crema de cacahuete Uf Está de muerte Vamos, Jones Te lo he dicho No tengo nada Solo tengo Carne Y tengo Nada Una lata de atún No tengo nada más ¿Y con eso sobrevive un tío de un búnker? Joder No me has dado tiempo No he podido conseguir nada más Venga, Jones Llevo sin pasar por aquí Dos semanas Es que he estado ocupado ¿Has tenido todo el tiempo del mundo? A ver Tenía que construirme un refugio Me han atacado también Tú quieres que te pague Pero tampoco me proteges ¿Quién te ha atacado? Oye, que a tu vecino Le volé la cabeza A los opresores que lo tenían ¿Sabes qué? Querían engañarme Querían pillarme A mí Yo no tengo nada que ver con eso Yo lo único que te digo Es que por el momento No tengo nada más Tengo solo un trozo de carne Y lata de atún Pero tengo que comer de algo No me puedes quitar eso solo Entonces, ¿qué me queda a mí? Mira, vamos a hacer una cosa, Jones Te doy mi palabra De que no te voy a quitar ninguna comida Porque si no Si te me mueres No me sirves Y a mí la gente de los búnkeres Me sirve, ¿sabes? O unos más que otros Pero bueno, me sirve, me sirve Bueno, entonces ¿Qué quieres? A ver Jones Comida No me hace falta Yo puedo cazar cualquier lobo por ahí Y comérmelo Me lo como crudo también Pero Necesito algo de munición ¿Sabes? He matado demasiados palios Como tú, ¿y? Algo de munición de escopeta Venga, va No tengo munición Con eso saldamos el pacto de hoy Tengo todo el día, ¿eh? Me puedo sentar aquí En tu porche bonito Uy Ay Aquí Vale, vale Tranquilo Vale, vale Espera Voy a salir No me hagáis daño Pero Sin ningún arma Si te tenemos Vigilado hasta hace tiempo Pues mira la ventana Hola Tranquilo, ¿eh? Tranquilo No hace falta disparar Tranquilos Ahora salgo Ahora salgo Tranquilo No me disparéis Jones Ah, sí, me gusta Mira, ¿ves? Yo también la guardo Vale, parece que ¿Me vas a hacer atarte o me vas a dar algo que tenga que hacer esa comida? No, no, tranquilo, tranquilo Tranquilo, a ver Tranquilo, a ver Lo saco Saco todo lo que tenga Tranquilo Oye Qué bonito rifle Madre de Dios Ya está, tampoco tengo nada más de valor Escucha La comida te dije No te la iba a quitar Así que no lo voy a hacer Y ese arma es una basura ¿Eso que son medicinas? Sí No Son del búnker Me las he encontrado al norte de aquí Pero no me las quitéis, por favor No me las quitéis Las necesito ¿Estás enfermo? Sí ¿Estás enfermo? Sí Hace una semana cogí algo del pantano de aquí al lado Anda, mira Tienes un láser en la mano Ahora, está en la cabeza Oye, bonita Bonita casa ¿La has hecho tú? Sí ¿O te la han hecho? No, no, la hago yo Soy constructor ¿Cómo? Todo muy simétrico ¿Utilizas algún instrumento? No, solo a ojo No me la rompas, por favor Que me ha costado mucho No, no, no No te voy a romper nada ¿Sabes, Jones? Me gustas Y eres un tío que colabora mucho Pero, ¿sabes que estos días estoy teniendo bastantes problemas con gente como tú? Que no colabora Te sugeriría que a toda esta gente le dijeras que debería de colaborar más y tener más cuidado Mira, justo ahora en la carretera nos encontramos a uno y nos tira una granada de humo Y sale corriendo Se ha quedado hecho un colador No tengo nada que ver Yo no... No sé de quién me hablas Oye, ¿y tu vecino? ¿Lo conoces? ¿Qué vecino? Este justo que está aquí abajo ¿Un tal Mike? No, no, no lo conozco Vale, porque si me dices que sí Iba a ir a matarlo Porque no me gusta que me mientan Él dice que tampoco te conoce Vivís a dos palmos y no os conocéis Es que he estado fuera Me he tenido que buscar alimento por el norte Aquí ya no queda nada Hay un buen de esos grupos Y la ciudad de Brymour ya no tiene nada de comida Y tengo que irme hasta el norte Sí, eso es cierto Por cierto Hay algún grupito así también de... De palios como tú Que se quieren adueñar de Brymour Dirles que... Mientras yo esté con vida Y mi grupito Va a ser complicado, ¿eh? Yo le diría que... Recularan y se fueran a sus baches O que volvieran al búnker de donde viene Vale, conmigo no vas a tener problemas Pero me tienes que dar más tiempo Necesito más tiempo para conseguir Lo que me pides Sí Tenemos todo el tiempo del mundo Mira Y ya está Vale, pero... No os vais a quedar aquí, ¿verdad? Hoy no Porque tengo prisa Tengo un capullo que me quiere dar también... Algunas cosas Pero escucha Mira Me voy a quitar la máscara para que veas lo que... Tengo que sufrir En esta isla, ¿sabes? Desde que saliste de esos búnkeres Ay, señor Jones He perdido hasta un ojo Pero oye, ¿a que me queda bien? Sí, sí, sí Me ha quedado muy bien Polis ¿Eras policía? Ah, no Eras un consultor No sé qué significa Me encontré solo eso ahí Y no sé qué significa Sí Hola Vale, de acuerdo, de acuerdo No te preocupes Tendrás el pago Lo he entendido Así me gusta Así me gusta Bueno chicos Escoged aquí lo que... Lo que el señor Jones quiera Mira, este filete Por lo pronto Lo voy a cocinar luego Pero esa lata Quedá tela No vaya a ser que te me mueras de hambre Anda Y así no me sirves Por cierto Bonito lobo Yo también tengo algo así parecido Por mi zona hay bastantes Por aquí también Escucha Escucha Vamos a decir Qué es realmente lo que quiero Y así Vas directamente al grano Cuando salgas a buscar suministros ¿Te parece? Dime, ¿qué quieres? ¿Vienen amiguitos tuyos o no? No que yo sepa Vale, pues tenemos problemas Métete en tu casa Ya hablaremos Escucha El pago que quiero es Munición 556, ¿verdad? Vale, vale Métete en tu casa Estará seguro No, tú no, tú no Levantar las manos ¿Qué pasa aquí? Calma ¿Qué está pasando? Calma aquí Eh ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy vosotros? Es Billy, es Billy, es Billy Soy Billy Oye Ahí está ¿Quién? Chakerry Billy Cousat子 Czeciol Cousat子 Ceeo Caz atención Cual梓 Para que algo Es niñ���äe C empathetic